Cuba Información Desde hace años, encuestas, artículos, analistas, anticipan en cada elección en Venezuela el triunfo de la oposición y la derrota del chavismo. La dura situación económica del país, con hiperinflación, colas y falta de medicamentos, induce a esa previsión aparentemente lógica. De hecho, así ocurrió en diciembre de 2015, ya sin Hugo Chávez. La derecha conquistó el parlamento. Pero ahora la situación se ha revertido y aquella mayoría de la oposición se ha convertido de nuevo en hegemonía del chavismo. En cuatro meses ha vencido en tres elecciones de manera contundente. ¿Cómo se explica todo esto? Por un lado, por los errores de la oposición. La población contempla cómo sus líderes apoyan la violencia o piden bloquear importaciones de alimentos. Y ve, además, su división, que les lleva a la incoherencia total de discurso. La alianza apositora Mesa de Unidad Democrática pasó en pocos meses de apostar al derrocamiento violento del gobierno a presentarse a las elecciones regionales y, finalmente, una parte de ellas, abstenerse en las municipales. Que nadie se extraña entonces de que el chavismo ya tenga el 82% de las gobernaciones y el 92% de las alcaldías. Por el contrario, la izquierda bolivariana mantuvo la unidad en el peor escenario de guerra económica y de caída de los ingresos petroleros. Y, lejos de responder en las calles a la provocación violenta de la derecha, apostó al diálogo y a la vía electoral. Esto evitó una guerra civil y el pueblo venezolano lo sabe. Como sabe que la oposición está detrás del acaparamiento del dólar paralelo y del bloqueo financiero. Mientras, el gobierno de Nicolás Maduro amplía los fondos públicos para la protección social en alimentación, salud o vivienda. Así están las cosas en Venezuela, aunque los medios internacionales nos cuenten otra cosa. O miren, ahora que no les interesa, hacia otro lado. Miren, ahora que no les interesa, hacia otro lado.